¿Qué es el ciclo de tango? Como muchas que hay en Mendoza, por suerte estamos en un momento considero que bastante bueno porque todos los fines de semana hay ciclos, hay toques, hay grupos que se están presentando y medio que nos sumamos un poco a esa ola que está en ese momento. Particularmente el ciclo tiene una característica particular, funciona en Los Dos Amigos Cultural, que está localizado en la Alameda, en la calle Maipú y San Martín. Y bueno, que es un espacio que nos ha alojado bastante bien y que suelen haber muchas propuestas artísticas. Y tenemos la particularidad que nuestro ciclo lo hacemos una vez por mes, suele ser el primer o el segundo sábado del mes. Y bueno, creo que venimos de una muy linda experiencia. Creo que se van a encontrar si llegan a animarse a ir al ciclo Será Una Noche. Hay dos dúos que funcionan de alguna manera estable, que viene a ser el dúo de Lulia Secas y Andrés Mussolino y el dúo de Martín Magallanes y Andrés Mussolino. Y también cuenta con una propuesta de que siempre hay otro dúo u otro grupo invitado. Que se suma a la propuesta. Particularmente este sábado, 3 de junio, van a estar acompañándonos el Cuarteto Entramadas, que es un cuarteto de mujeres que tocan distintas cuerdas interpretando temas de tango. También hay que decir que los tangos que se cantan son tangos viejos y algunos nuevos propios que están naciendo y que hablan también de la realidad de Mendoza. Ahí me estoy haciendo promoción yo. La idea es que esos tangos que son de autoría propia, particularmente en el dúo con Andrés Mussolino, bueno, hay nuevas canciones que le cantan al barrio. Y entre esos tangos hay uno que le canta al barrio San José también. Se llama Mi San José Querido, digo porque soy vecino también de acá. Así que, y bueno, la propuesta es para que se sumen. Creo que el ciclo será una noche. Tiene algunas características que la gente cuando llega después dice, bueno, vuelvo. Por lo general ha pasado eso, le da ganas de volver nuevamente porque imagínense que en una noche con una entrada de 1.200 pesos, ves a tres grupos que se presentan, tomás algo, comes algo. Y bueno, como es el tango, el tango popular también. Que eso es un poco la búsqueda que tiene el ciclo. Así que queremos invitarles y ojalá que se puedan acercar. Y si no es este, nos pueden seguir en las redes. Tenemos en Instagram, el perfil se llama Será Una Noche. Y bueno, ahí se van a ir enterando que sacamos gráficas, que nos hace una gran artista que se llama Belén. Que bueno, ahí van a ver, tiene ahí una magia también arrabalera en esa gráfica que está el diálogo ahí, donde se juntan distintas artes. Bueno, le recordamos entonces, este sábado, 3 de junio, en el Val Cultural, los dos amigos, a las 22 horas. Es por orden de llegada, no hay anticipada. O sea que si llegan a las 22 ya pueden empezar a comer algo, estar ahí esperando que termine de llegar la gente y empieza. Suele durar hasta entrada a las horas de la madrugada. Tampoco tanto, pero por ahí. Así que esperamos esta vez y nos vemos.